Este es el que canta, ¿no? Este es el que quiere salir, ¿no? Ahora sí. Esto es... Que me gusten las cervezas. Ahí que vamos a entrar yo. Hay una vez yo lo hiciste Una vez yo lo hiciste El pueblito de los guapos La verdad yo no la tapo a todos Que nadie le Que a mí no va yo lo sé Todo aquel que se la echa Y yo fui de izquierda a derecha Imagínense mi estado Gritando por el poblado Es Chaboya, es la cerveza Ay mi madre señores Es yo después de cuatro cervezas compadre A la cantina mejor A la cantina mejor Yo me dirigí a tomar Y esta sonida grina No le tengo ni el mayor Y el señor el mostrador Yo daba con higiene esa Y el día no te la pecha Y llegó este paratero Y los dijeros Echa bocha en la cheluecha Echa bocha en la cheluecha Oye compadre Échale ahí Saludos a Hernando y a Vista Que están por ahí Garcuchos 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 Pero si pongo apetón, pero si pongo apetón, vio como yo me portaba y me diorita, me miraba a empezar al batirón y dándome un empujón, que me rompí la cabeza y se fue por una mancha, mientras llegó el policía y en su lado yo decía ¡Echa bocha! ¡Echa bocha! ¡Es la chenuecha! ¡Avengaría! ¡El que bebe el cerveza sabe verlo! ¡Echa levina! ¡Eche coño el policía! ¡Eche coño el policía! ¡Eche coño el policía! ¡Me dijo, mira lo racho! ¡Voy a levantarme despacho! ¡Que no van a noche y día! ¡Es mejor que el otro día! ¡Y allí ninguno te apetcha! ¡Es la agua acabecha! ¡Esto es en el patinón! ¡Esta noche no te quita! ¡Esta noche no te quita! ¡Eso! Bueno familia, voy a llamar a uno más, que está en la lista y luego si los muchachos quieren...